en esta ocasión vamos a ver cómo mostrar sólo iconos en la barra de tareas de windows 10 iconos sin descripción alguna a lo que me refiero es a lo siguiente si pueden ver aquí tengo varias aplicaciones abiertas y además aparte del icono también se muestra la descripción del mismo y lo que queremos es que sólo se muestre el icono y no su descripción por ejemplo si abro el navegador web google chrome vemos que aparece el icono junto a su descripción entonces para solucionar este problema lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner el cursor del mouse sobre un área vacía de la barra de tareas y vamos a dar un clic derecho a continuación en la lista de opciones que aparecen vamos a seleccionar esta que dice configuración de barra de tareas damos un clic en configuración de barra de tareas y en la ventana que acaba de aparecer vamos a bajar un poco hasta llegar a esta opción que dice combinar los botones de la barra de tareas en esta opción nos ubicamos en el cuadro que está abajo y le vamos a dar un clic ahora dentro de las opciones que aparecen vamos a seleccionar la primera que dice siempre ocultar etiquetas damos un clic en siempre ocultar etiquetas para seleccionar la y una vez que hacemos esto ya pueden notar que ahora hemos solucionado el problema y sólo se muestran los iconos sin descripción alguna de los mismos